NEGOCIOS POR INTERNET Faltaban 7 días para que se cumplan los 30 y teníamos que ver los resultados Así que aquí les va lo que pasó Pues bien, ven mi balance cuánto tengo Así es, tengo 30 dólares con 49 centavos de dólar Lo cual significa que ese alquiler de 100 referidos a las finales no me dio ganancias ¿Pero saben por qué no me dio ganancias? Voy a explicar, a ver, ¿quién de ustedes sabe por qué es que no resulta? Este alquiler de 100 referidos Como lo estoy transmitiendo en una especie de en directo Pero no es un en directo, sino es un video de estreno Y he abierto el chat Pueden comentarlo, pueden poner ahí ¿Qué es lo que pasó? Algunos van a poner de repente por ahí Neobux no cumple, esto es un engaño Es una estafa, no paga, no conviene Y otros de repente dirán Pues hiciste seguimiento a esos referidos alquilados Y si pusiste eso por ahí, pues déjame decirte que fue así Ese video fue intencionalmente Yo lo único que hice fue alquilar esos referidos Y dejar que pasen los días sin hacer absolutamente nada de nada Y es a eso a lo que voy Neobux es una plataforma en la cual tú puedes idear tu estrategia Puedes invertir Pero caray, si estás invirtiendo tu dinero No vas a dejarlo ahí como si nada Es decir, yo invierto 20 dólares Y voy a dejar ahí a ver qué hacen los referidos No, tengo que entrar todos los días Hacerle un seguimiento Ver qué referido está sin hacer clics Ver la media de esos referidos alquilados Ya he subido un video explicándoles Cómo calcular la media De nuestros referidos alquilados Y una media recomendable Está por arriba del 1.3 Al menos es lo que yo considero A ver, un resumen Bueno, la media en realidad A ver, les estoy dejando en la descripción el link en el video En el que yo les explico más detalladamente y mucho más a fondo Cómo calcular la media Pero así, algo rápido lo voy a hacer acá en el video Tengo aquí mi calculadora Vamos a borrar todo Y vamos a calcular la media Cómo se calcula la media La media es igual a la cantidad de clics Que ha hecho un referido Entre la cantidad de días que ya lleva rentado Por ejemplo, si yo tengo un referido Y ese referido me ha hecho 5 clics Entre 5 días que lleva alquilado Bueno, una media de 1 O sea, me está llevando a un camino En el que me va a hacer recuperar mi ganancia Perdón, a recuperar mi inversión Más no me va a generar ganancias Pero tampoco está como que flojo Pero tampoco me conviene mucho que digamos ¿Entienden? En cambio, si este referido va a 5 clics Y solo han pasado 4 días por decir Ya tiene una media de 1.25 O sea, está bien Porque está haciendo más de lo normal Y aunque sea un poquito de ganancia Me va a generar Si sigue a ese paso Ahora, si este referido me va a 10 clics Y solamente han pasado 5 días Pues me va muy bien Tiene una media de 2 Y así se calcula la media Una cosa muy sencilla Porque nosotros podemos En este caso Configurar la media Para nuestros referidos Que también lo muestro en ese video En fin No quiero extenderme mucho con este video Entonces, ¿qué quiero decirles? Que yo en este video anterior Simplemente alquilé los 100 referidos Y los dejé que el sistema Siga su curso Dejé que estos referidos Pues hagan lo que quieran Y sabemos que Para que el tema Del alquiler de referidos funcione Tenemos que hacer un seguimiento Entonces, ¿qué pasa? Si un referido Alquilado Vemos que no hace clics De repente En más de 4 o 5 días Ya es un peligro Porque ya nos está haciendo perder 4 días Y en esos 4 días Pues en realidad Ya está afectándonos Porque no es solamente uno Estamos hablando de 100 Y tenemos que hacer un seguimiento mayor Ahora, no es mucho En realidad pues Yo les digo Y les recomiendo Que ingresen A Neobux Unos 15 20 minutos al día A la hora que quieran Y hagan ese seguimiento Diario O 10 minutos al día Pero no lo pueden dejar Así como yo lo hice Intencionalmente En este video anterior Entonces, ¿qué pasó? A la final Llegaron los 30 días Y creo que tenía 29 dólares O sea Hice 19 dólares Y ya tenía mis 10 dólares Y en estos días Pues he hecho 30 dólares Con 49 Porque tengo referidos directos Y les agradezco A todos los que son Mis referidos directos Pero tampoco crean Que se gana mucho Con la cantidad que tengo Porque solamente tengo Vamos a ver aquí 29 referidos directos Y si vemos acá En el cuadro estadístico De Neobux Nos muestra Los clics Que estamos haciendo Por ejemplo Tengo 15 clics Que he hecho ayer 11 clics 4 clics Y cada color Es un tipo de aviso ¿No? Recuerdan que los avisos Tienen un colorcito ¿No? A ver, vamos a ver Vamos a ver acá Mis anuncios Y ven, ¿no? Estos son los anuncios fijos Estos son los anuncios Bueno, dice fijos también Pero en realidad Estos a naranja Son los que más Nos interesan hacer A los que tenemos Referidos alquilados O tenemos referidos directos Porque si no los hacemos Al día siguiente No recibimos El porcentaje de ganancia De nuestros referidos directos O alquilados Entonces volvemos acá Al cuadro estadístico Ahora, eso no significa Que solamente hagan los naranjas Sino hay que hacer todos Porque también nos suma dinero Entonces yo hago todos Por ejemplo Aquí nos está indicando ¿No? Cuáles son los fijos Cuántos ha sido De lo micro Cuántos ha sido Del mini Cuántos ha sido Prolongados Estándar Y acá está Pues, ¿no? Bueno, fijos Los naranjas Y los fijos Fucsias también Pues como ven Y bueno En total es lo negro Entonces Acá está Porque de los prolongados No he tenido la suerte De hacer ninguno En realidad Entonces acá Pues en total Son por medio De 15 clics 7 Aquí hice 11 Aquí hice 9 Entonces Esto es La media Que yo tengo No tiene que ver Nada con la media De los referidos alquilados Porque Esto es 100% ganancia Porque son mis clics ¿Ya? Pero vamos a ver acá Los clics De sus referidos directos Miren acá Por ejemplo El día 2 Tengo 64 clics El día 3 Tengo 70 clics El día De ayer 78 clics Y hoy 56 Acá dice que hay una media De 1.93 Todo es ganancia Porque son referidos directos Pero Miren En realidad Supongamos A ver Vamos a poner que la media Son Ahí 56 78 70 Ya vamos a hacer un ejemplo En el mejor de los casos Ya Vamos a ponerle 70 Ya Vamos a ponerle 70 Ya Son 70 clics De mis referidos directos Pero ¿Cuánto es lo que ganamos Con los clics De los referidos? Vamos a ir acá Hacienda Y aquí está Comisiones de los referidos directos Como yo tengo una cuenta estándar Cuando ellos hacen clic O ustedes Hacen clics En la exposición prolongada Pues gano esto 0.0050 Si es de la exposición estándar 0.0050 Y si son los anuncios fijos Que muchos A veces de ustedes Son de repente Un poquito flojos Y ven solo Esos anuncios Fuxi Perdón Los naranja Nada más Pues Hacen que Se gane Esto Ya O sea Los anuncios fijos Son los naranja Y los fuxia Y como se han dado cuenta Más abundan Los naranjas Y los fuxia Por lo que Normalmente Y el 90% De ganancia Por clic De referido directo Va a ser esto Para mí Porque es muy raro O toca muy poco Estos avisos Que son de exposición Estándar O prolongada Ya Son a veces Unos anuncios Con color negro No sé si los han visto El caso es que Miren A ver Considerando que Estos 70 clics Me están dando 0.0005 Estoy teniendo Una ganancia De 3 Bueno Casi 4 céntimos Al día 4 céntimos Al día Por estos 29 Referidos Directos Que de todas maneras Les agradezco Por ser mis Referidos Pero como ven No es que se gane Mucho Que digamos No me está incrementando Mucho Al cálculo De los referidos Alquilados Si en el mejor De los casos Les tocan Este tipo De avisos Pues Se va a ganar Un poquito más Imagínense Que sean 64 Ah no 70 Dije 70 Por 0.00 0.0050 Aquí ya serían Ya 35 céntimos Casi 40 céntimos Por día Con 29 Referidos Entonces Supongamos Que es 50 50 Un promedio De 20 céntimos Al día Más o menos Aproximadamente Entonces Esto es Una forma De como Calcular Cuanto es Lo que vas Ganando Cuanto es La media Ya A considerar Para los referidos Alquilados Como les dije La media recomendada Es 1.3 Entonces Volviendo Al análisis Del video anterior De los 100 referidos Por qué no resultó Y al menos Pues creo que Recuperé Mis 20 dólares De inversión Felizmente No le hice Seguimiento Ya Ustedes saben Que Por ejemplo Acá Si vamos A la ayuda Vamos a Referidos Referidos Reciclaje Que hace El reciclaje Aquí está Hay ocasiones En que los referidos No Son muy Frecuentes Son un poquito Pues Flojos Y no hacen Muchos clics Como les dije Si en 5 días O 4 días Ven que no hay Ningún click Nosotros tenemos Que reciclarlos Tenemos la opción De no gastar Nuestro dinero Sino de usar Los points Así que no vamos A gastar Porque al fin y al cabo Los points Nos los regalan También Por hacer Clics nosotros Por eso tienen que Hacer todos los Clics que puedan Porque ganan Points Entonces nos cuesta 7 céntimos Para reciclarlos O sea los cambiamos Por otros Porque si no La otra opción Es que Neobux Nos dice Está bien Si un referido 14 días No te hace Ningún click Está bien Yo te lo cambio Gratis Pero ya perdimos 14 días Y de que nos vale Que nos lo cambien Gratis Imagínense nuestra inversión Se va el tacho No nos conviene No debemos esperar Entonces tenemos Que estar atentos Y si vemos 3 o 4 días Que un referido No está haciendo clicks O tiene una media menor A 1.3 O a 1.2 Pues tenemos que reciclarlos Y háganlo con los points No gasten su dinero Ya entonces Acá está Bueno Es un resumen De lo que les acabo de decir Así que Bueno Esa es la explicación De por qué Que no resultó Y fue nada rentable Alquilar los 100 referidos Del video anterior Así que voy a hacer Ahorita En este momento El alquiler nuevamente Con mis 30 dólares De Donde están Donde están Para alquilar los referidos Alquilar acá 100 referidos nuevamente Así que vamos a hacer Otra prueba Pero ahora sí De una forma inteligente Y esperemos que sea rentable Porque ahora sí Todos los días Voy a hacerle seguimiento A estos referidos Y ver cómo trabajan Les estaré informando A través de la pestaña Comunidad Así que ya lo saben Estén atentos al canal Los que no están suscritos Suscríbanse Y por favor Si les gustó este video Pues denle un like Así que vamos a alquilar A 100 referidos Con 20 dólares Y listo Tenemos acá 100 referidos Y configuramos Nuestra media Que sea De 1.3 en adelante Si no Para mí No valen ¿Por qué? Porque yo no quiero gente Que me haga recuperar Mi inversión Quiero gente que me haga ganar Y aquí Al 2.0 Con una media De 2.0 Pues están muy bien Así que Vamos a hacerlo Bueno ya estaba Guardar Y aquí está ¿No? Todos están en rojo Porque nadie ha hecho clics Y ya veremos En 30 días Qué resultado tenemos Como ven Siendo hoy 5 de enero A las 8 y 19 de la noche Tengo 10 dólares Con 49 centavos Así que vamos a ver Porque para el 5 de febrero Yo debería tener Pues un promedio De casi 40 dólares Si es que Hago realmente bien El seguimiento A mis referidos Y nos daremos cuenta Si es que realmente Vale la pena Alquilar referidos En Neobux O si de repente No nos conviene Y nos tenemos Que concentrar En tener Referidos Directos Y así Todos apoyarnos O también Reforzar El tema De los Mini Trabajos Así que Ya les voy a mostrar En el próximo video Qué fue lo que pasó Así que Gracias por acompañarme Nuevamente Y no se olviden De dejar sus comentarios En la parte De abajo Chau Y que tengan Un excelente Fin de semana Chau 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 Chau